Bien amigos y seguimos viendo funciones armónicas en guitarrista Worship y estamos hablando el día de hoy de la tónica, quédate conmigo Bien, la tónica representa calma, representa inicio, representa final y hace su referencia a que es el centro tonal, su nombre hace referencia a que es el centro tonal de una serie de acordes o la escala Vamos a trabajar sobre el acorde de Sol Y voy a tocar una rítmica parecida a la de Gracias Sublime Realmente es esa, pero es para que ustedes la capten Y van a ver como cuando caemos a la tónica caemos a esa calma, a esa paz, a ese final, a ese inicio y como los otros acordes me piden que yo llegue a la tónica Ahora, es importante la que conozcan la tónica y cuándo es que se nos pide llegar a la tónica con la voz, con la instrumentación y con el cambio de acordes Entonces, esto les ayudará mucho a servir dentro de su iglesia ya que podrán identificar con mayor facilidad las canciones Gracias por ver el video